Saludos amigos de las redes sociales, como cada viernes estamos aquí para traerles este breve resumen acerca de las principales informaciones ocurridas en el Ministerio de Relaciones Exteriores durante la semana que termina. De inmediato iniciamos. Canciller Roberto Álvarez firmó esta semana un acuerdo con el embajador de Francia, mediante el cual el Estado francés entrega al gobierno dominicano las instalaciones que usaba como sede de su embajada en nuestro país. En un acto donde también participó la ministra de Cultura, Carmen Heredia, el ministro Álvarez informó que en lo adelante esas instalaciones ubicadas en la zona colonial serán entregadas a la Fundación Eduardo León Jiménez. En otra actividad, el ministro de Relaciones Exteriores recibió de manera virtual las copias de estilo de las cartas credenciales de cinco nuevos embajadores ante el gobierno dominicano. En el encuentro, los diplomáticos de la República de Serbia, Polonia, Líbano, Austria y el Reino de Noruega manifestaron su interés en robustecer las relaciones de sus países con República Dominicana. República Dominicana participó de manera virtual en la primera reunión de coordinadores nacionales y de responsables de cooperación de Iberoamérica, cuya representación estuvo a cargo del viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Sillier, y resaltó el interés de nuestro país de enfrentar los nuevos retos que ha dejado la crisis multidimensional. En esta reunión, nuestro país compartió parte de la agenda de la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia Iberoamericana que la República Dominicana asumió desde abril pasado y destacó que se requerirá de grandes esfuerzos para profundizar la transición hacia un nuevo tipo de desarrollo productivo sostenible, enfocado hacia el bienestar y la resiliencia de las personas, así como la defensa de los valores democráticos irrenunciables que son libertad, justicia, equidad y solidaridad. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el biólogo dominicano Sixto Joaquín Chaustegui Miranda es el candidato de República Dominicana al cargo de consejero regional de Norteamérica y el Caribe ante la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza para el periodo del 2021 al 2024. La institución explicó que Chaustegui Miranda aspira a continuar en esta función por un segundo periodo consecutivo, proporcionando orientación sobre el desarrollo general y la aplicación de las políticas y programas mundiales del organismo internacional. El viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Yaxel Román, conversó esta semana con la comisionada residente ante el Congreso de Estados Unidos, Jennifer González Colón, acerca de las oportunidades que existen para afianzar y fortalecer los lazos comerciales y políticos entre ambos países. El viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Hugo Rivera, se reunió con la señora Mariana Vargas, directora de la Dirección General de Cine, con el fin de generar nuevas oportunidades para atraer inversión en materia cinematográfica. Esto con el objetivo de potenciar el sector y contribuir así a la creación de empleo. No olvides que si quieres ampliar estas y otras informaciones, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales o nuestro portal web www.mirex.gov.do